Un pronunciamiento a favor de la paz y por el fin de las acciones belicistas contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza fue el objetivo del acto de solidaridad protagonizado por docentes y pioneros del semi-internado 28 de enero del municipio de Niquero. La evocación a la libertad de Palestina y el apoyo a su población fueron los reclamos constantes en cada una de las intervenciones que condenaron la feroz escalada de violencia de Israel, así como los indiscriminados ataques a los que ha sido sometido ese pueblo del Medio Oriente durante décadas. Los jóvenes, hacemos un llamado urgente a todas las partes involucradas en este conflicto, que sea esta escalada de violencia que constituye graves violaciones del derecho internacional humanitario. En esta ocasión, los educandos cubanos y en especial los niquereños, hacemos patente el reclamo de la Organización de Naciones Unidas de poner fin al conflicto israelí-palestina que tantas vidas inocentes ha costado. Actos de este tipo también se desarrollan en otros centros escolares de Niquero, así como instituciones sociales para condenar la violencia contra el pueblo palestino que está causando miles de víctimas inocentes. Cuba, con su postura a favor de la paz y el diálogo para propiciar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para que impere la solidaridad mundial, porque todos somos palestina. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.